Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta segunda etapa del día de hoy en Pintando Colombia. Hoy tenemos para esta charla soluciones innovadoras y sostenibles en emulsificaciones y colorantes industriales libres de VOC y APO de Químico Plásticos y Lorama Group. Tenemos como speakers a Lucía Velasco Hernández, Regional Sales Manager de Lorama Group Inn y a Erika Escobar, Ingeniera de Ventas de la División de Pinturas y Recubrimientos de Químico Plásticos. Sin más, Lucía y Erika les doy la palabra. María José, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. Es un placer darles la bienvenida a nuestra charla virtual sobre soluciones innovadoras y sostenibles. Estamos muy emocionados de contar con la participación de nuestra representada Lorama y con Lucía Velasco, su representante en Colombia, Ecuador y Perú. Lucía, bienvenida. Gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. Es un gusto acompañarlos. Espero que disfruten y aprendan mucho durante esta sesión y comencemos. ¿Santi ya está proyectando? Todavía no vemos la pantalla. Sí, Santi, ¿nos colaboras con la proyección? Ahora si vemos la pantalla, falta ampliarla. Listo. Perfecto. Bueno, entonces comenzamos contándoles un poco de quién es Químico Plásticos. Somos una empresa colombiana con más de 42 años de experiencia en la representación y comercialización de materias primas para los sectores de plásticos, pinturas y recubrimientos, soluciones arquitectónicas para la construcción y especialidades en la industria de alimentos. Contamos con una trayectoria de cuatro décadas. En este momento estamos representando a 45 empresas de 20 países diferentes a nivel mundial y atendemos a más de 2.000 clientes. De estos 2.000 clientes aproximadamente unos 250 pertenecen al sector de pinturas y 1.400 a la industria de plásticos. En el último año superamos un volumen de 40.000 toneladas en materias primas, estas distribuidas en cuatro líneas de negocios, que son esenciales, diferenciales, potenciadores y diferenciadores. Para cuatro sectores industriales que manejamos, que son plásticos, pinturas y recubrimientos, construcción en la línea de arquitectónicos y alimentos. Este equipo está compuesto por 82 colaboradores que estamos comprometidos con brindarle a nuestros clientes soluciones innovadoras y de calidad. Y pues los acompañamos a alcanzar sus objetivos. Esa es una de las misiones de Quimico Plásticos. Nos hemos mantenido comprometidos con la industria del plástico, de pinturas y recubrimientos en Colombia desde 1982. En nuestra exploración de diferentes mercados, nos estamos anticipando a los desafíos de cada una de las industrias que representamos, conectándolas con las últimas innovaciones en materias primas para seguir construyendo un mundo sostenible. Para lograrlo, trabajamos con 45 empresas representadas, entre las que se destacan dentro de la línea de plásticos. Tenemos a Zavik, Amstie y Lotte, son nuestros principales proveedores y fabricantes de materias primas plásticas. Y en el sector de pinturas, representamos a Ineos, que es una empresa americana de dióxido de titanio. Cynic, que es una compañía de pigmentos amarillos, rojos y naranjas de alto desempeño. Con Eagle Chemical de Egipto, manejamos múltiples resinas para todas las aplicaciones de pinturas. Y de Schlenk de Alemania, manejamos pigmentos de aluminio y polvos de bronce. Y claro, está con Lorama dentro de nuestros principales proveedores. Entonces, bueno, queremos que Lucía nos cuente un poco más de Lorama. Bueno, primero que todo, Lorama somos formuladores. Brindamos soporte local y exclusivo a nuestros clientes. Con una amplia gama de tecnología, de color y materias primas que ayudan a resolver problemas complejos para aplicación en el usuario final. Para Lorama es muy importante acompañar desde la formulación a nuestros clientes. Actualmente tenemos productos de fabricación propia. También somos distribuidores complementarios en el portafolio de materias primas. Nuestro enfoque global consiste en proveedor de soluciones integrales y tener una visión completa del proyecto desde su inicio hasta su finalización. Al adoptar este enfoque integral, garantizamos el cumplimiento de los objetivos, el cumplimiento de la flexibilidad para adaptarnos a posibles cambios. Además, estamos comprometidos con una economía circular acompañando a nuestros clientes en todo su proceso. El Lorama Group se compone de varias áreas que trabajan en conjunto, que ofrecemos apoyos tales como centro de producción, colorantes, aditivos, laboratorios globales, logística, distribución, servicio al cliente, valor agregado y ventas. En este último de valor agregado, el equipo de marketing analiza tendencias de mercado y uso para proporcionar soluciones integrales. Estos núcleos se unen construyendo puentes que forman nuestro logo distintivo, representado por una gota como de agüita, pero es de químicos. Les cuento un poco más del Lorama Group. Nosotros llevamos más de 45 años en la industria, fundados en 1977, con dos tecnologías centrales, el Smarting y el PRT. Tenemos ubicación de nuestras fábricas en cuatro países. Tenemosアывайтесь, Canadá, que es cerquita a Toronto, Estados Unidos, Brasil, México. Vamos por nuestra tercera generación familiar, que son los dueños de Lorama. Somos más o menos ya 150 empleados. 40 de estos están en el laboratorio como ven nuestra historia parte de innovación química que es la gotica que representan allí dentro hay un mundo que es la innovación sustentable y el enfoque de nuestro mercado en pinturas que es el vórtice que ven en la parte inferior tenemos presencia actual en más de 90 países y tenemos 5 laboratorios que están ubicados en Canadá, Brasil México, Malasia y Kenia en este momento Colorfal Cero es líder global en colorantes Lorama es un fabricante de dispersantes de color y adictivos biobasados así como un distribuidor internacional de productos químicos especializados y extendedores funcionales a través de nuestro espíritu emprendedor y con una gran experiencia en el requisito regulatorio de materias primas globales para poder llegar a todo esto nuestra orientación al cliente es de soporte de formulación de pintura soporte técnico in situ para colorantes programas de formación in situ para ampliar la escala servicio de igualación de colores investigación y desarrollo en Lorama contamos con técnicos especializados que brindan soporte en temas de color utilizando diversos Fandex o cartas de color y programas que nos desplazamos hacia donde nuestros clientes requieran para igualar color o desarrollar nuevas gamas de color además Lorama cuenta con universidades que ofrece todo el tema de cursos a los clientes para que aprendan y desarrollen su propio negocio en su ámbito aquí vemos nuestro foco industrial esto ha sido todas las áreas que tenemos en este momento que es material de construcción, plásticos y cauchos pinturas y recubrimientos, tintas, fabricación y cuidado personal cosmético aquí está nuestro mapa de ubicación y distribución de oficinas a nivel global como ven pues estamos en varios sitios y contamos con distribuidor aquí en Colombia y Ecuador que es químico plásticos estamos encantados de mantener una relación sólida en Colombia con químico plásticos desde hace 6 años y de haber comenzado a trabajar con ustedes este año aquí en Ecuador nuestra meta es llegar a más clientes que da la capacidad que tiene químico plásticos para manejar este tipo de volúmenes y además que químico plásticos tiene el enfoque técnico comercial que se alinea perfectamente con el perfil de Lorama Sí Lucy, qué alegría químico plásticos este año ya inicia su funcionamiento oficial en el vecino país de Ecuador ya veníamos haciendo varios análisis conociendo el mercado este año ya empezamos oficialmente a funcionar y pues estaremos dándole a nuestros clientes ese enfoque ese compromiso con las industrias que acompañamos que hemos practicado muy bien aquí en Colombia y queremos aplicarlo también en nuestra expansión en nuestro vecino país Excelente nosotros tenemos centros de producción regionales tenemos el principal donde nació es en Canadá tiene 2.220 pies cuadrados espacio de fabricación y almacenamiento también tenemos centros de producción regionales en Brasil donde también damos soporte y servicio a América Latina y al sur centros de producción en Estados Unidos que administran los adictivos hacia todo el mundo y centro de producción regional en México que abastece pues nuestro suministro global el tema que nos reúne hoy son las resinas polisacáridas aunque los polisacáridas no son exclusivos del orama son el biopolímero natural más abundante en el mundo proviene principalmente del almidón este puede obtenerse diversas como el arroz, el trigo, la yuca, la papa y otras fuentes de azúcar las polisacáridas del orama son resinas, son productos ecológicos renovables, naturales no son tóxicos y están libres de VOC estos almidones industriales no compiten con la industria alimentaria la LPRT es la transformación química con grupos funcionales peso molecular modificados lo que nos distingue el orama es nuestra forma de procesar y manipular este biopolímero esto nos permite adaptar las polisacáridas para diferentes aplicaciones y crear los diversos productos que veremos a continuación este es nuestro portafolio de productos biobasados con el tiempo hemos ampliado y aumentado nuestra cartera de LPRT para satisfacer las necesidades de la base de los clientes la LPR76 LPR221 y Falemul FX se utilizan en los revestimientos arquitectónicos nuestra especialidad es como emulsionante para añadir agua pintura a base solvente el INC-33 se utiliza en tintas específicamente en envases de flexografía e impresiones e inyección de tinta el EcoFlow fue hecho para la industria cosmética que tiene altas restricciones en regulación porque aplica que pueden ser aplicados en piel boca cabello ojos este es un humectante y usamos esto para ajustar la reología y así como ciertas propiedades de tiempo abierto en la formulación el LTV29 y Eco100 se pueden utilizar en diferentes aplicaciones como aerosoles y en fertilizantes el EWD100 es un aditivo formulado para tintes de madera a base de agua para mejorar el traslape o la aplicación en la pintura en variedad de productos diferentes que están orientados en ciertos mercados debido a que cada uno de ellos puede hacer y un papel de desempeño diferente aquí la resina LPRT tiene una gama de funcionalidad que va desde la formación de películas hasta la capacidad de emulsionar y la capacidad de aglomeración en este primer video la resina se forma que es la película que vemos ahí este puede ser como aglutinante independiente o como un coaglutinante un beneficio de usar la LPRT de esta manera es que es capaz de crear con el tiempo de aire y no requiere adicionar secantes en la segunda video que vemos el emulsionante de la resina LPRT se puede usar para agregar a recubrimientos a base de solvente además de ahorrar costes y reducir el VOC también puede utilizarse para aumentar la viscosidad entonces vemos como aumentando la lechosidad y va aumentando esa viscosidad en este tercero el aglutinante el tercero como aglutinante se puede utilizar como aglomerador en las aplicaciones de perlas como hacer fertilizantes o recubrimiento de semillas entonces aquí vemos como va girando y se van formando estas perlitas que ya tendrían los nutrientes como pueden ver hay muchas formas diferentes de usar la LPRT transformar las formulaciones para añadir un elemento más ecológico y ahorrar el coste es realmente una resina biobasada para muchas posibilidades todo depende realmente de lo que es el OC aquí tenemos esta aplicación en compuestos para juntas el primer video entonces vemos como se hace la aplicación y como logra sellar esta juntica tenemos este segundo que es el de tintes para madera que a pesar de que descontinúa la aplicación se ven las marcas pero al homogenizar ellas logra el traslape súper bien y el tercero es una aplicación en hipóxicos en suelo de tráfico en concreto y vemos cómo se nivela esto también es con nuestros tintes las características de la LPRT es que es biobasado sin impacto en recubrimientos de color sin olor fácil manejo tanto en líquido o en polvo de materias primas renovables y seguro no es tóxico no es irritante libre de OC aquí tenemos nuestras aplicaciones de la LPRT en recubrimientos arquitectónicos industria general masillas estucos compuestos y selladores de juntas aerosoles topcoa en tintas de flexografía y digitales señalización vial tintes para madera ahí está totalmente la lista de lo que podemos utilizar nuestros mayores clientes están realmente en recubrimientos tintas y tintes y también los segmentos tanto de cuidado personal como agrícola esta tecnología nos lleva a los principios de sostenibilidad de LORAMA en LORAMA la sostenibilidad no es solo un objetivo es nuestra base hemos desarrollado nuestro negocio en torno a los adictivos elaborados con recursos a base de agua no tóxicos y renovables que cumplen y superan los requisitos técnicos de la industria global nuestra tecnología LPRT se utilizó por primera vez en esta aplicación desde eso hemos modificado más de 22.500 millones de litros de pintura reemplazados en 2.270 millones de litros de disolvente con LPRT y agua ser ecológicos es una prioridad para nuestro comité de sostenibilidad que participa activamente en nuestra empresa y en los departamentos de toda nuestra organización el comité de sostenibilidad involucra activamente a nuestros empleados el departamento en prácticas repetuosas con el medio ambiente garantizando que nuestro enfoque en la sostenibilidad sea el reflejo de toda nuestra organización Erika ¿qué cantidad o cuánto ha aportado químico plásticos aquí en Colombia? Lucy bueno pues este cálculo hemos hecho teóricamente no tenemos los datos exactos de las formulaciones de nuestros clientes esta es información confidencial de cada uno de ellos pero aproximadamente creemos que se han fabricado más de 900.000 galones de esmalte emulsionado con esto hemos logrado una reducción aproximada de 211.000 galones de solvente lo que representa unos 3.4 millones de litros de pintura que se han fabricado con esta tecnología LPRT y de esto deben haberse reemplazado aproximadamente .8 millones de disolvente por resina polisacárida y por agua estos son los datos que tendríamos aquí con el aporte que Químico Plásticos ha dado vendiendo y distribuyendo estos productos de Lorama en Colombia Muy bien las resinas polisacáridas de Lorama han generado varios beneficios nuestras referencias para estas aplicaciones de resinas pueden ser usadas en tres tipos de resinas aquí cada medias cortas o largas las diferentes formulaciones en las que LPRT se puede utilizar en recubrimientos a base de solvente son muy amplios desde esmaltes imprimantes fondos bases de tintes capas transparentes madera aerosoles desde la aplicación premio hasta la más económica ustedes pueden estar buscando en la plataforma y encontrar la LPR 76 la LPR 221 sin embargo es posible que no encuentren la Falemul FX ya que es una referencia diseñada especialmente para los mercados de Latinoamérica dependiendo de sus necesidades específicas podemos recomendarles el producto adictuado para cada caso en particular a lo largo de este trayecto con químico plástico se ha realizado un excelente trabajo en el laboratorio ubicado en Bogotá quien mejor para contarnos cómo ha sido este proceso Erika así es Lucy en el laboratorio de químico plásticos ya se han analizado más de 20 resinas diferentes resinas de fabricación local de nuestros fabricantes locales se han revisado la compatibilidad con estas tres resinas polisacáridas se han observado excelentes compatibilidades con la mayoría de ellas y hemos analizado aceptación de agua posibilidad de la emulsificación estabilidad de la emulsión intermedia y del esmalte terminado hemos obtenido en todas las formulaciones ahorros significativos y claro está el aporte en la disminución de VOC las resinas que no tienen alta aceptación de agua solo deben ser formuladas con más detalle para obtener esmaltes de muy buena calidad si reducen los costos de materia prima en un 10% más o menos manteniendo la calidad de las pinturas base alquíricas reduce el contenido de VOC de pinturas de acabados permitiendo cumplir con ciertas normativas medioambientales usando la LPRT se obtienen viscosidades propiedades ópticas y estabilidades similares entonces aquí vemos en el video estas dos aplicaciones y la idea es como de pronto abrir aquí el chat y que la gente nos diga de pronto cuál creen que es la emulsificada si si queremos que los clientes vean la viscosidad que se obtienen estos dos esmaltes que se ve en el video que se están aplicando las propiedades ópticas que terminamos viendo son muy similares entonces queremos que nos cuenten los clientes por el chat cuál creen ellos que es el esmalte alquídico y cuál creen que es el esmalte emulsionado y pues más adelante les contamos cuántos le atinaron a resolver esta dudita si también pues aquí les cuento que aquí está nuestro color 0400 el blue que están las dos aplicaciones para que vean pues la compatibilidad también de nuestros colorantes sí señora aquí vemos también en esta imagen cómo se realiza el proceso cómo se verían las proporciones de las materias primas pasando de un esmalte 100% alquídico a un esmalte emulsionado lo que se hace es reducir la cantidad de resina alquídica y de solvente añadir esta resina polisacárida en este caso de la imagen vemos que se trabaja con el LPR76 en nuestro caso manejamos es el Falemul FX es el aditivo local que se trabaja principalmente y bueno se añade una muy buena proporción de agua en el desarrollo de estas formulaciones hemos estado siempre de la mano de Lorama acompañando a nuestros clientes para que nuestro laboratorio propio con el que tenemos acá en la sede de Bogotá podamos hacer las pruebas podamos acompañarlos en esto también tenemos a Lorama con su equipo técnico los laboratorios especializados hacemos un trabajo conjunto los acompañamos también a cada uno de nuestros clientes en su laboratorio y brindamos un apoyo completo desde que se inicia las pruebas de laboratorio de estabilidad de las resinas en nuestro laboratorio luego en el del cliente y finalmente vamos hasta la puesta en marcha del proyecto algo que les llama la atención a los clientes que parece un punto muy crítico de este tema es la vida útil la vida enanaquel de estos esmaltes finales entonces para ver cómo se mantienen se han adelantado múltiples pruebas en el laboratorio de químico plástico se hacen pruebas de estabilidad en horno tanto para las emulsiones intermedias como para el esmalte final entonces estos productos la emulsión intermedia y el esmalte se ponen en horno se maneja una temperatura constante de 60 grados y se monitorea durante cuatro semanas durante estas cuatro semanas analizamos todas las propiedades dureza blancura secado viscosidad es lo principal blancura y cubrimiento entonces todo esto lo revisamos y al final de este tiempo buscamos que las formulaciones no tengan cambios significativos en las propiedades comparándolo con un esmalte 100% alquídico hemos encontrado maravillosas maravillosas respuestas a todas estas pruebas productos estables productos que no se rompen productos muy duros de muy buen secado entonces bueno Lucy así es como hemos visto que funciona esta tecnología directamente aquí de manos de químico plásticos y el laboratorio que nos acompaña ahora vamos a ver cómo la tecnología funciona actuando como emulsionante al tener una emulsión en buena calidad se logra emulsiones estables en agua en aceite aquí pueden ver la LPRT proporciona estabilidad para mantener esas partículas de agua alejando una de otras los grupos hidroxilos de la resina polisacárida se unen mediante un enlace de hidrógeno con los grupos carbonilo del alquídico formando una red de mayor peso molecular esto genera una estabilidad esférica de la emulsión de agua en aceite al lograr esta asociación se mejora la dureza de la película entonces yo les quiero mostrar en la diapositiva siguiente cómo se muestra en esta imagen además de una buena formulación se requiere una ejecución adecuada tanto en el laboratorio como en la planta al observar las micelas bajo el microscopio podemos ver cómo evoluciona con el tiempo a los 10 minutos se nota que las micelas que aún no se han formado adecuadamente a los 20 minutos hay una proporción algunas micelas son más grandes otras más pequeñas sin embargo a los 30 minutos logramos estabilidad observando micelas homogéneas si dejamos pasar más tiempo existe riesgo de que se rompa la emulsión estos son tiempos críticos para la estabilidad que debemos monitorear de cerca en este escalonamiento la planta alorama y al químico plástico nos encanta acompañarlos y ya que de esto depende el éxito de esta tecnología la transformación de la tecnología de nuestro polisacaria fue el punto de partida de nuestro portafolio comenzamos con recubrimientos hace 45 años y evolucionamos hasta lo que somos hoy nuestro portafolio es compatible con todo nuestro sistema por lo que puede ser nuestros productos sin temor a que este afecte la emulsión contáctenos a través de nuestro distribuidor de químico plástico o directamente con nosotros para que juntos podamos apoyarles en esta transformación hacia lo biobasado hasta aquí más o menos llegamos con esta otra de polisacaria esta información ahora vamos a hablar del tema de colorfal que es la solución en colorantes Lucy hola ¿me escuchan? si Lucy no sé si te parezca que les contemos a los clientes me estaba mirando aquí en el chat y bueno tenemos como un empate entre quienes nos dicen que el alquírico era el de la derecha luego nos dicen que el de la derecha era el de emulsionado ese otro que nos dice el emulsionado es el de la derecha el de la izquierda pues tuvimos un empate cuéntanos de vela el misterio esa es la idea es el derecho pero realmente esa es la idea que el cliente final no debe saber realmente la diferencia en aplicaciones son iguales entonces prácticamente no van a notar esa diferencia pero al ambiente si va a notar un factor diferenciador entonces si es difícil a veces como observar ahí la diferencia ahí lo vimos hubo un empate que bueno listo ahora si continúe chévere la confusión listo bueno esa fue nuestro azul hace parte pues de la línea de color de soluciones de colorantes que tenemos actualmente y les voy a contar nuestra tecnología de color como ha venido evolucionando inicialmente nosotros arrancamos con puntos de venta luego ya los clientes empezaron a pedir esto en planta luego avanzamos a maderas luego ya industrial y la última adquisición de Lorama es en polvos para parte de construcción entonces aquí vamos a ver las aplicaciones de cada uno en los puntos de venta tenemos arquitectónicos universales libres de VOC y apeos como pueden ver este mismo es también compatible también en planta para base de agua universal libre de VOC libres de apeos en maderas también tenemos arquitectónico industrial universal libre de apeos en industrial es de base biológica libre de VOC libre de apeos pero este va a ser universal en cuanto a sistemas base solvente y tenemos el de polvos que son pigmentos dispersables en agua aplicaciones en productos cementicios que no generan estas nubes de material particular al ambiente vienen con una aplicación especial recubierta que esta podríamos tratarla en otra charla porque es otro mundo en construcción pero para que sepan que también cuentan dentro de nuestro portafolio aquí tenemos como hemos llegado a los colorantes fue parte de nuestro proceso de evolución comprendimos lo que faltaba y nos pusimos a evolucionar en las tecnologías a base biológica abordamos este desafío con la mentalidad diferente enfocada en ofrecer soluciones integrales de confianza y un sistema completo para nuestros clientes nuestro enfoque es abarcar todos los aspectos de proceso asegurando que brindemos soluciones sostenibles y de alta calidad nos basamos en cuatro claves especiales que son humectación dispersión emulsificación polímeros y aglutinantes en base biológica y obviamente con nuestro sistema pues patentado de Smartink y LPRT entonces ahí nació color falsero entonces les voy a mostrar nuestro producto de venta en punto de venta esto es para las tiendas en máquinas aquí tenemos la tecnología patentada es igual es libre de compuestos orgánicos volátiles libres de alquil fenoles etoxilados contienen materias primas procedentes de recursos renovables excelente rendimiento en máquina y tinturación automática o manual y también con compatibilidad en sistemas aglutinantes decorativos de base de agua y disolvente pero pues esta línea ya está aquí en Colombia cuéntanos cómo van con esto Lucía los clientes han recibido muy bien esta tecnología los hemos acompañado en todo el proceso de desarrollo e implementación de esta solución han experimentado como la fuerza técnica y la experiencia de formulación de Lorama les permite aprovechar esta tecnología de color en su máxima expresión estos proyectos pueden ser llevados a cabo ágilmente si se siguen todas las recomendaciones que el equipo técnico del laboratorio especializado en color de Lorama nos hace y hay unos puntos aquí muy interesantes para resaltar de los que tú hablas que es como donde hemos tenido esa opción de que los clientes conozcan y valoren más el producto porque además de que tengan todas estas ventajas ambientales es el rendimiento en las máquinas sean manuales o sean mecánicas hemos encontrado que basándose como en la tecnología LPR eliminan el uso de glicoles de estos tintes entonces esto hace que no vayan desperdicios por el secado en las boquillas que los mantenimientos sean muy pocos y que la compatibilidad con todos los sistemas como lo dices sea maravillosa entonces la estabilidad también dentro de los canister hace que estos tintes permanezcan con la estabilidad de color todo el tiempo no hay sedimentaciones no hay cambio de color entonces la reproducibilidad es total entonces eso es lo que hemos visto con los sistemas de colorantes en punto de venta que hemos implementado excelente ahora miramos pues nuestra color falsero en planta los colorantes color falsero 950 sin BOC son dispersiones de pigmentación acuosa de alta resistencia sin aglutamiento sin aglutinantes en fabricación y libres de apeo estas dispersiones acuosas pigmentarias son compatibles con una amplia gama de recubrimientos a base de agua que son de bajo contenido BOC son colorantes también universales en planta esto también nos ayudó a que dispongamos de un extender para lograr mayor intensidad de color en las formulaciones que lo requieran y una estabilidad superior en cuanto a la aplicación pues en al mantener el material en anaquel pues esto va a ayudar también tenemos nuestra línea ColorFal 1100 que esta es la base solvente con una tecnología biobasada exclusiva de desarrollo interno delorama son colorantes fluidos libres de BOC y apeo con máquinas que no contribuyen al amarillamiento estos no van a aportar a que una película o ya la pintura como tal tome color amarillo están compatibles contra esto son también para sistemas de tinturación de máquinas en planta o en punto de venta o sea esta tecnología la pueden usar sin tener problemas en maquinaria si lo quieren usar en puntos de venta es de amplia gama de sistemas industriales a base disolvente entonces aquí tenemos nuestras referencias actualmente tenemos ya muy amplia nuestra gama inicialmente arrancamos con una cantidad más pequeña ya cada vez vamos creciendo más en nuestros productos y en nuestras referencias son de contenidos sólidos altos hay por ejemplo el amarillo óxido de 64.1 o vemos también el rojo de óxido dependiendo del color tienen unas cantidades de pigmento alta es estable no se separa simplemente pues con una agitación normal pueden mantenerse muy estables aquí están nuestras aplicaciones de la 1100 vemos que son para hipóxicos poliaspárticos uretánicos doca mantenimiento general industrial selladores y adhesivos de vinilo pues PVC poliéster insaturados solución acrílica sistemas de aceite masillas de base disolvente masillas en selladores todo este sistema en base de solvente siendo universal si los universales si los hemos utilizado ya aquí en el laboratorio los hemos analizado y asimismo ya tenemos varias muestras entregadas a clientes a nivel nacional ya tienen ellos los principales colores de la línea color fal 1100 estos tintes a nuestros clientes les habíamos contado y tú nos habías mostrado 13 colores y en este momento ya nos informas que venían 16 entonces bueno afortunadamente ya los clientes están conociéndolos si hay colores interesantes si se te está viendo la voz agérica no la estoy escuchando ya pero usted estamos llevando a cabo análisis y homologaciones de color para evaluar el desempeño verificar las estabilidades de color las compatibilidades entonces estos materiales los están trabajando los clientes los estamos trabajando en químico plásticos para conocer el comportamiento con las diferentes resinas locales y pronto tendremos material disponibles en nuestras boderas bueno entonces ya vamos por buen camino igual siempre vamos a tener este soporte técnico nuestro negocio se ha basado en brindar el más alto nivel de servicio contamos con un acompañamiento continuo de desarrollo y actualización de tendencias el servicio de laboratorio de color como bien nos decía Erika selección el tema de personalización de conjuntos de colorantes así como análisis de espacios de color construcción y mantenimiento de estas bases de datos coincidencias de los colores y generaciones de libros de fórmulas incorporación de nuevos fandex o cartas de color análisis de rendimiento y rentabilidad de las bases de los tintes y optimización de las materias primas es muy importante muchas veces en el laboratorio nos podemos estar dando cuenta que hay que reformular las bases porque están consumiendo demasiado tinte y debemos ajustar las bases para que estas cumplan todo ese proceso de acompañamiento lo hacemos también si por ejemplo quieren desarrollar una nueva tendencia de color o quieren desarrollar un fandex distinto en ese punto nosotros todos podemos darle el apoyo de la mano de químico plástico para todo esto siempre entonces espero que que les haya gustado sobre este tema de color y que realmente se animen a conocer un poco más y nos cuenten aparte de ese servicio de formulación y todo eso que hacemos está el marketing de color que es otra rama que es muy importante que forma parte de seguir el competitividad en el mercado dentro de una industria que es cambiante todos ustedes tienen ese acompañamiento con nosotros del alcance internacional los colores seleccionados a nivel mundial cuáles son las tendencias para nuestra región todo eso lo pueden obtener con nosotros y mirar cómo esos beneficios adicionales pueden lograr esta masificación aquí pues como ven en el video esto fue el color tendencia para 2024 realmente la información para alimentar esto es robusta el programa hace parte de un grupo para poder analizar todo este tema de colores en el mercado y lo pueden ustedes ver en la página de nosotros de color insights va a regalar ahorita en el chat el link donde ustedes pueden revisar información de tendencias de los eventos que hacemos de charlas gratuitas y todo esto que ustedes pueden utilizar y son herramientas fundamentales para el negocio en temas de ventas de color ¿cómo nos diferenciamos? pues la tecnología de resina polisacaria LPRT es nuestra parte integral de nuestros productos razón por la cual no son los zombios basados y ecológicos sino también desempeñan un papel importante en la protección de nuestro medio ambiente en más de 90 países en donde tenemos presencia potenciamos el crecimiento de nuestros clientes a través de soluciones sustentables o sea no solamente es que sea eco sino que realmente son sustentables en el tiempo y que ayudan en costos en el tiempo Lucy gracias por tus aportes por tus valiosos aportes en químico plásticos y en Lorama la sustentabilidad es el lenguaje que nos une y pues a todos los asistentes a nuestra charla muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje hacia soluciones innovadoras y sostenibles pues queremos también aprovechar este momento para comentarles que tanto Lorama como químico plásticos van a hacer presencia en el American Coating Show pues aquí tenemos Lorama va a participar va a participar en Eos Pigments tenemos Adeilo que es nuestro representante en la línea de pigmentos fluorescentes estamos con Enjuy que es con quien manejamos los pigmentos negros de humo con Oxerra tenemos los óxidos de hierro como les había comentado Cynic nuestro distribuidor de pigmentos rojos, amarillos y naranjas de alto desempeño con Eagle Chemicals de las resinas Kunzai manejamos pigmentos perlados para la línea cosmética automotriz industrial y Desincol es nuestro representante nuestro fabricante de pigmentos orgánicos y dispersiones pigmentarias todos ellos van a participar en el American Coating Show finalizando este mes y Delorama haciendo presencia permanente de químico plásticos asistirán tres personas tenemos a nuestro presidente Federico Londoño a nuestra directora de Supply Chain Marisabel Ospina y al director comercial Santiago Ángel para que por favor nos comenten con qué proveedor quisieran hacer alguna reunión en qué los podemos acompañar y con muchísimo gusto ellos van a estar dispuestos en Indialapolis para acompañarlos entonces bueno Lucy ya seguiríamos con la parte de preguntas sí revisemos las preguntas aquí estaba viendo bueno aquí sí el alquídico listo la resina LPR sirve para base de resina cosa para esmaltes o tienes alguna referencia si sirve las tres que tenemos depende de la resina que tú tengas va a ser la más adecuada en formulación tendríamos que revisar qué resina tienes y revisar porcentajes de sólidos varias cositas de ellas qué cargas tienes y todo para balancearla y ayudarte a formular en ese caso sí sería chévere como revisar bien cuáles son sus materias primas para mirar pero sí claro sí sirven ahí podemos complementar podemos complementar lo que todavía has dicho que las resinas polisacarias no necesitan secantes ellas secan solas entonces en estos sistemas también pueden funcionar adecuadamente aportando sólidos a la película sí también aquí dice comparativamente cómo es el amarillamiento oxidación y la estabilidad de un esmalte emulsionado versus uno 100% alquídico la polisacaria no genera amarillamiento el amarillamiento realmente se da es por la resina entonces ahí habríamos que ver la resina pero por el emulsionante la polisacaria no te va a generar este tema de amarillamiento buenas tardes y como retiramos resina ahí como retiramos resina alquídica la reemplazamos por esta resina polisacaria entonces eso hace que tengamos menos agentes oxidativos en el proceso esta respuesta se aclara también analizando esa parte de que como retiramos resina alquídica que la resina las resinas alquídicas tienen este amarillamiento fuerte con el tiempo se han aplicadas o se han almacenadas al reemplazar una parte de esta resina polisacaria esta porta mejor blancura en el producto terminado y en el esmalte líquido la emulsión genera un aspecto más blanco las emulsiones son blancas entonces vamos a ver un esmalte alquídico muchísimo más blanco y se mide dependiendo de cada una de las formulaciones dependiendo de la resina que estén trabajando y del balance adecuado que se tenga también con los secantes que en este caso de esmaltes blancos son fundamentales para definir el color que va a tener nuestro esmalte no sé si tengamos algo más que decir para esa respuesta Lucy no no ahí si es mira lo complementario todo lo que dices es valioso y es verdad hay que chequear la fórmula y revisar esas cantidades que más preguntas hay aquí ah bueno acá hay otra buenas tardes que porcentaje en dosificación se debe usar de LPRT para fórmulas de estucos lo mismo toca chequear qué porcentaje podríamos reemplazar dependiendo o sea aquí también toca chequear la cantidad para poder arrancar con qué porcentaje se tiene listo aquí Lucy es importante que le contemos un poco a los clientes las experiencias que hemos tenido en el laboratorio de químico plásticos como te había comentado hemos analizado más de 20 resinas analizamos en todos los clientes en todas estas resinas blancuras la dureza al cambiar esta resina alquídica por resinas polisacarias se mejora la dureza de la película aportan ellas sólidos al esmalte entonces mejoramos durezas mejoramos blancuras por el reemplazo de resinas alquídicas se mejora el balance retiramos resina alquídica adicionamos la polisacaria que no requiere secantes entonces la relación de secado mejora la relación de secantes mejora y pues depende también de todas las formulaciones otro tema importante que resaltar mira la siguiente pregunta nos dicen el esmalte fabricado con la resina polisacaria no se corta usando un tiner con alto porcentaje de metanol siempre lo ideal no es utilizar tiner es utilizar aguarras pero se puede hacer refuerzo en tu formulación si ves que vas a ser usado con solo tiner podemos hacer un balance con el tano o sea podemos revisar tu formulación y ajustarla para evitar de pronto este tema de que lo corte cuando tú ves que tu niche de llegada del producto va a ser muy muy riesgoso en temas de que van a usar solo tiner eso lo podemos revisar y reforzar desde tu formulación y es importante también la calidad de los tiner con los que nuestros clientes finales estén trabajando entonces es fundamental hacer varios ensayos en el esmalte final que se obtenga con diferentes calidades de tiner para fortalecer la fórmula como dice Lucía llegar al punto ideal de que el esmalte sea resistente a la dilución con estos tineres de mala calidad o con porcentajes altos de metanol listo ¿puedo usar resinas alquíricas con porcentajes de glicerina usado la pol no entendí ¿puedo usar? bueno yo miro Leo ¿puedo usar una resina alquídica con porcentajes altos de glicerina usando la polisacarida o sea yo entiendo Lucy que si podemos utilizar una resina polisacarida y generar un esmalte emulsionado en una resina alquídica con altos porcentajes de glicerina en su base tendríamos que chequear ahí chicas por si acaso nos queda un minuto hoy ok podemos resolver una hoy no entendí eso listo en el malte fabricado con la resina polisacarida no se corta usando un tiner con altos esa es la misma ah no ya ¿cuál sería la relación tentativa del EPRE y resina cuál sería la relación tentativa responde la eriquita depende de las resinas que estén hay resinas que resisten poca resina polisacarida mucha agua para sostener una emulsión a largo tiempo y estable tiene que ser mayor la relación pero ese punto si es fundamental analizándolo resina resina y pues que se acerquen a nosotros como les comentamos tenemos varios estudios de todas las resinas que se mueven principalmente en nuestro país entonces muchísimas gracias esa es la última respuesta María José Lucy bueno muchísimas gracias a todos me encantó compartir con ustedes este espacio y bienvenidos a nuestros correos todo lo que necesiten o a comunicarse con Erika o conmigo muchísimas gracias bueno muchas gracias a ustedes Erika y Lucía por esta conferencia que estuvo muy interesante con mucha interacción que bueno a todos ustedes los que nos acompañaron el día de hoy en esta conferencia muchas gracias los invitamos en esta última conferencia del día en el siguiente canal y bueno continuamos en contacto vale muchísimas gracias gracias hasta luego feliz tarde muy bien hasta luego listo ya salimos del aire muchas gracias listo super les fue muy bien tuvimos 90 91 asistentes hola hola ¿me escuchan? ¿me escuchan? ¿cuántos? 90 90 91 no me fijé bien si 90 91 pero uno de los dos excelente qué bueno menos mal mi mamá se conectó bueno muchísimas gracias de verdad no sé cómo estuve pero agradezco pues mucho muchas gracias por todo no muchas gracias a ustedes ya la próxima maravillosa mi Lucia la próxima semana ya los contacto para que revisemos listo todo lo de que se manda que no se manda para enviarles también los datos de datos y esas cosas por ahora no va a terminar el evento vale que te vaya bonito feliz cumpleaños que festeje ahora mañana tengo evento no qué mala fecha dura corrida el evento esta mañana ya cuando se termine un abrazo que estén bien que ese chao chao que se termine un abrazo que se termine no que se termine no no que se termine por aquí pero yo veo el picho y se echó la bandera encima con el computador personal pero que